Hola, me llamo Marta Martínez, soy bailarina de diferentes estilos y os traigo otro vídeo de otro paso de la misma creadora. Estamos haciendo unos pasos de Dancehall Queen, Dancehall Queen, igual te suena más, en el cual su creadora es la Tonya Style. En este paso se llama Original Root Girl. Ok, vamos allá. Lo que vamos a hacer es, estoy un poquito abierta de piernas y ahora la diferencia es que sí que tengo las rodillas estiradas. Voy a poner mis manos en puño y mis manos van a ir a tocar mi cadera izquierda, es decir, mi cuerpo acompaña, se gira. Otra vez, maños en puño y voy. Es como preparo desde donde esté. Si estoy haciendo una coreografía puede ser donde quiera, pero es como si cogiese esos puños y voy. ¿Vale? De esta sensación de voy, giro mi cuerpo. Puedes acompañar también con tu cabeza porque es lo que te sale más natural. Luego voy a mi derecha, de la misma forma. Puños, 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 puños. Si os fijáis, mi torso se gira y mi cadera mirad lo que hace. También se gira. También vea hacia el lado. No me quedo estática porque cuesta mucho más hacer esto. Entonces simplemente deja que tu cadera también se mueva y vaya hacia el lado. Repetimos, puñitos y un, dos. Yo a veces también lo que hago, porque me ayuda más a sentir esa parada, ese contacto con el suelo también, es pisarlo. O sea, yo voy como piso, piso. La creadora no lo hace, pero luego como puedes también variar los pasos como tú quieras, si haces tus coreos bailando en una discoteca, en tu casa, donde quieras, pues hazlo como te salga mejor y te sientas mejor. Entonces, voy, voy. De aquí, mi puño derecho, lo que voy a hacer es ir a tocar mi pierna derecha, voy a bajar. Entonces empezaremos con mi puño derecho, lo voy a poner un poquito más abajo. Mi puño izquierdo, un poquito más abajo y mi puño derecho, un poquito más abajo. ¿Qué pasa aquí? Influye también la flexibilidad. Si no tienes mucha flexibilidad de isquios, lo que va a pasar es que posiblemente cuando bajes tu espalda se va a corvar. Entonces, si ves que eso pasa, no bajes tanto, porque lo que se ve bonito también de este paso es bajar con la espalda recta. Es diferente si bajo así que si bajo así. Es muy raro. Entonces, la idea es, si me quedo aquí arriba, me quedo aquí, no bajo más. Si veo que por bajar más voy a hacer esto, pues me quedo aquí y se verá mucho más bonito. Y si, por el caso que sea, porque en esa coreografía es así, de tal forma, quiero bajar al suelo, puedo trampearlo un poco y doblar mi rodilla izquierda. Esto lo digo yo como tip por si no tienes mucha flexi. Mira, dices, pues mira, me siento más cómoda haciéndolo así, pues también puedes probarlo. ¿Vale? Seguimos. Cuando coloco mis puños, es como que hacen una rotación también. O sea, no es... O sea, ya directamente tienes que hacer la rotación para poderlos poner. Es como que saltas la mano de abajo. ¿Vale? Entonces, hacemos. Uno, dos. Voy a bajar. Esto es contratiempo. ¿Vale? Tres y cuatro. Cinco y seis. Otra vez esta bajada, estamos aquí y hacemos derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha. Vuelvo al punto de inicio. Me fijo sobre todo en mi espalda. Saco mi cadera, anteversión de cadera, cadera hacia atrás, bajo con mi pecho abierto. Repito, porque si no se ve muy raro. ¿Vale? Otra vez. Cinco, seis, siete y... Un, dos, tres y cuatro. Cinco y seis. Un poquito más rápido esta bajada porque es contratiempo. ¿Vale? Otra vez. Cinco, seis, siete y... Un, dos, tres y cuatro. Cinco y seis. Una última. Cinco, seis, siete y... Un, dos, tres y cuatro. Cinco y seis. ¿Vale? De aquí. Movimiento de cadera. Os lo explico primero el de cadera. Lo que voy a hacer es con mi... Estoy así abierta, ¿no? De piernas un poquito. Voy a colocar los deditos de mi pierna derecha y básicamente primero doblamos las rodillas. Me siento como si estuviese sentada un poco en la silla. Saco mi cadera hacia la izquierda. Lo que voy a hacer es rotar mi pie para sacar el talón hacia afuera. Rodilla hacia adentro y la estiro. Si os fijáis, ¿ves? Vuelvo al mismo sitio. Me siento, cadera hacia la izquierda, roto pie, talón hacia afuera, rodilla hacia adentro, estiro y mi cadera sube. ¿Vale? O sea, me tengo que fijar en que mi cadera busca subir arriba. Bajo, roto, subo. Bajo, roto, subo. Bajo, talón hacia afuera, rodilla hacia adentro, subo. Eso. Subo. ¿Vale? Lo que voy a hacer es ir probándolo varias veces así. Puedo probarlo también con la otra pierna para encontrar la sensación, pero es un poquito más rápido. ¿Vale? Es también contratiempo. Entonces vamos a ir aumentando la velocidad. Repetimos, me siento, rodillas dobladas, cadera hacia mi izquierda. Estiro, talón hacia afuera. Ja, i, ja, ja. ¿Vale? Aumentamos un poquito la velocidad. Ja, ja, i, 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 i. ¿Veis? También mi cadera como que la dejo bastante suelta. No busco apretar mis glúteos, sino que estén libres. Si yo simplemente doy el golpe de rodilla hacia adentro, talón hacia afuera. Vigilo también con mi rodilla de no hacerme daño, sino que focalizo en talón hacia afuera, rodilla. ¡Pum! Y cadera hacia arriba. ¿Vale? Mi cadera va a hacer eso y mis manos. Me voy a imaginar como si tuviese unas maracas un poco. Y entonces la idea es que yo tengo puños, pero mis deditos están relajados, no están apretados. ¿Vale? Y entonces el movimiento es de mi muñeca. Me voy a imaginar como si estuviese picando una puerta, pero no fuerte, sino relajado. Y ahí está acento hacia afuera. Si os fijáis, ahí está este acento hacia afuera de como si picase la puerta. Entonces pienso en esto de maracas. Tengo unas maracas, quiero que suenen. Dejo mis muñecas relajadas para que suenen y mis deditos puñito, pero relajado. Y movimiento muñeca. Van a ir de dentro a afuera, de dentro a afuera, de dentro a afuera, acompañando mi cadera. Estoy aquí, he subido, preparo en el i y voy. Marco, i, marco, i. Otra vez, i, pam, ja, ja, ja. Una vez más, ta, 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 ta. Un poquito más rápido. I, ja, 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 ja. Sería este tiempo. ¿Vale? Lo juntamos todo. Desde el principio, puños, cadera izquierda, roto torso. Y, un. Y, dos. Voy para abajo de mi pierna derecha. Recordamos, espalda recta. Tres. Y, cuatro. Cinco. Y, seis. Y, siete. Y, ocho. Son dos tiempos esto solo, ¿vale? Otra vez. Un pelín más rápido. Cinco. Seis. Siete. Y, uno. Dos. Tres. Y, cuatro. Cinco. Y, seis. Y, siete. Y, ocho. ¿Vale? Sobre todo también en la bajada. Lo que me fijo es que me ayudo a hacer este movimiento con la cadera de tirar hacia atrás. Es como si diese un pequeño culetazo para poder bajar. Porque si busco bajar desde mi cadera aquí, me voy a ir hacia adelante. Entonces, tengo que buscar esta compensación de cadera hacia atrás para bajar hacia mi pierna. Como si estuviese haciendo un poco un estiramiento también. ¿Vale? Otra vez. Cinco. Seis. Siete. Y, uno. Dos. Tres. Y, cuatro. Cinco. Y, seis. Y, siete. Y, ocho. Perfecto. Vamos a probarlo con música. ¡Vamos! Bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Que hayáis disfrutado bailando dansal. La verdad que es un estilo que cuando entras puedes encontrar mucho el gusto y sentirte muy cómoda. Sobre todo, lo que he repetido en casi todos los vídeos, no os frustréis. Práctica, poco a poco. Y si queréis saber también más sobre dansal, hay otros vídeos en el canal que podéis ir a verlos. ¿Vale? Espero que os haya gustado mucho y hasta otro día. Gracias.